Bien, a esta hora interrumpimos en Yaracuy para irnos directamente a lo que sucede en la Organización de las Naciones Unidas, interviene el embajador de Venezuela, Rafael Ramírez. Vamos a escuchar. Respetos y extendemos nuestra más calidad bienvenida a excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Del mismo modo, expresamos nuestro agradecimiento por el informe presentado por el Secretario General sobre este tema tan importante. Señor Presidente, durante los últimos 26 años y de manera consecutiva, esta Asamblea General ha expresado su contundente apoyo y solidaridad con el pueblo y gobierno de Cuba a través de su respaldo decisivo a favor de la resolución que pide el levantamiento del embargo impuesto por los Estados Unidos de América contra este país soberano. El año pasado, 191 Estados miembros de esta organización votaron a favor de la resolución. A este respecto, el Movimiento de los Países No Alineados aprovecha esta oportunidad para reiterar una vez más su plena oposición a la promulgación e imposición de medidas coercitivas unilaterales, dadas sus implicaciones extraterritoriales y su carácter ilegal. Asimismo, el Movimiento de los Países No Alineados ha reiterado en varias ocasiones su llamado al gobierno de los Estados Unidos de América para que ponga fin al embargo económico, comercial y financiero, unilateral e ilegal que impuso contra Cuba hace más de 55 años. El embargo, además de infringir el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados, también constituye una violación al derecho de Cuba de interactuar plenamente con la comunidad internacional. Señor Presidente, el Movimiento de los Países No Alineados ha mantenido históricamente una oposición de principios al rechazar las medidas coercitivas unilaterales, en particular las utilizadas como instrumentos de presión política o económica y financiera contra los Estados y en particular contra los países en desarrollo. Estas posiciones han sido reafirmadas recientemente cuando el 20 de septiembre de 2017 los ministros de Relaciones Exteriores del Movimiento, reunidos bajo el lema promulgación e implementación de medidas coercitivas y unilaterales en violación de los sometidos a ellas, adoptaron la declaración política de Nueva York. Y es que, precisamente, el embargo contra Cuba es un ejemplo de los efectos adversos de las medidas coercitivas unilaterales sobre el bienestar de los pueblos, que les impide disfrutar plenamente y hacer realidad sus derechos humanos. El daño directo o indirecto infringido por este embargo inmerecido contra Cuba es enorme. Afecta a todos los sectores cruciales a la economía cubana, incluida la salud pública, la nutrición y la agricultura, así como la banca, el comercio, la inversión y el turismo. También niega el acceso de Cuba a los mercados, la ayuda internacional de las instituciones financieras internacionales y las transferencias de tecnología y crea obstáculos al desarrollo socioeconómico del país. Además, el embargo es el principal obstáculo para un proceso más amplio al Internet, el intercambio de ideas y el desarrollo de relaciones culturales, deportivas y científicas. En este sentido, la continuación del embargo es totalmente injustificable y no se corresponde con nuestro tiempo histórico. Asimismo, va en contra de los esfuerzos de Cuba para alcanzar el desarrollo sostenible, incluidos los objetivos establecidos en la Agenda para el Desarrollo 2030. De igual manera, el daño económico al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba asciende a 822 mil millones de dólares, teniendo en cuenta la depreciación del dólar en lo que respecta al precio del oro en el mercado internacional. A precios actuales, durante estos años, el bloqueo ha causado más de 130 mil millones de dólares. Señor Presidente, el movimiento de países no alineados considera el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos de América como un primer paso positivo en el proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales. Al mismo tiempo, cabe señalar que la implementación del bloqueo contra Cuba no ha cambiado. Sin embargo, incluso algunos de los avances en la normalización de las relaciones bilaterales entre los dos países se ven amenazados, como lo demuestra la nueva política establecida en junio de 2017 por el actual presidente de los Estados Unidos de América, destinada a fortalecer el embargo contra Cuba. Además, si bien las regulaciones emitidas el 15 de enero de 2015 por el Departamento de Comercio del Tesoro fueron pasos que apuntan en la dirección correcta en áreas como viajes a Cuba, telecomunicaciones y remesas, estas tienen un alcance limitado y solo modifican algunos aspectos relacionados con la implementación del bloqueo. Y, pese a la histórica decisión del anterior presidente estadounidense, Barack Obama, de notificar al Congreso de los Estados Unidos de América su decisión de remover a Cuba de la llamada lista de Estados patrocinadores del terrorismo internacional, una lista unilateral e ilegal en la que Cuba nunca debió ser incluida, esto no ha significado una flexibilización de las complejidades de todas las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes y regulaciones de bloqueo impuestas contra Cuba. A la luz de todo esto, el movimiento de países no alineados y reafirma su llamado a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, como fue reiterado por los jefes de Estado y Gobierno del movimiento durante la décimo séptima cumbre de Isla de Marguerita, celebrada en Venezuela en septiembre de 2016. Señor Presidente, el hecho de que 191 Estados miembros de la organización votaron a favor de la resolución el año pasado, constituye una expresión de la unanimidad dentro de la comunidad internacional a exigir el fin del embargo prolongado de 55 años y adherirse plenamente a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, incluidos los principios de respeto mutuo y no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Actualmente, más de 190 naciones se involucran económica y políticamente con Cuba, mientras que los Estados Unidos de América permanecen solos en la aplicación de su política de sanciones económicas injustificadas e ilegales. En consecuencia, los Estados miembros del movimiento de países no alineados instan una vez más al gobierno de los Estados Unidos de América a que ceda a la voluntad abrumadora de la comunidad internacional y rectifique sus políticas fallidas, cumpliendo plenamente con todas las resoluciones pertinentes de esta Asamblea General, por medio de las cuales se requiere el fin inmediato y completo del embargo impuesto a Cuba. Para concluir, el movimiento de países no alineados, al tiempo que reitera su compromiso con la promoción, preservación y fortalecimiento del multilateralismo, reafirma que el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas es un elemento esencial para el mantenimiento efectivo de la paz y las seguridad internacionales. Por lo tanto, la comunidad internacional debe continuar trabajando unida en la reversión y eliminación de las medidas coercitivas unilaterales, incluido el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, dado, entre otros, su carácter ilegal. Señor Presidente, en mi capacidad nacional quisiera agregar lo siguiente. La República Bolivariana de Venezuela reitera su apoyo inequívoco al principio de la soberanía de los Estados y la no injerencia de los asuntos internos en ningún país. Para nosotros, el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional son obligaciones asumidas en el seno de esta organización y no pueden tener dobles raseros e interpretaciones sesgadas. El bloqueo contra la hermana República de Cuba y su pueblo no solo es ilegal y violatoria de los principios fundamentales de las Naciones Unidas, sino que además constituye un acto criminal y de agresión continuada de la potencia más poderosa del planeta contra otro estrado. En la historia contemporánea, ha quedado registrado este acto bárbaro y desproporcionado, que se prolonga ya por 55 años como la expresión más ayepta del desprecio contra los derechos fundamentales de todo un pueblo, el pueblo cubano. El bloqueo contra Cuba es tan ilegal como inútil en su exuda pretensión de doblegar la inquebrantable decisión del pueblo cubano de construir su propio destino y negarse a ser una colonia o país tutoriado por ningún país extranjero. Desconocen el carácter profundamente patriota y revolucionario del pueblo de Martín y Fidel, su decisión inequívoca de construir el socialismo, una nueva sociedad, de acuerdo a sus intereses y características. En medio de la hostilidad de Estados Unidos y todo tipo de dificultades y privaciones causadas por el criminal bloqueo, Cuba ha logrado elegirse por más de cinco décadas como un referente moral y político para el mundo. Aun cuando dispone de pocos recursos, esta hermana nación han brindado siempre la solidaridad y asistencia a todos los pueblos, extendiendo siempre su mano y apoyo sin condicionamiento a los países que así lo requieran para combatir la pobreza o que estén en situación necesidad humanitaria afectada por desastres naturales y brotes epidémicos como el ébola y el cólera. Por otra parte, el noblo de pueblo cubano ha jugado un papel fundamental en la lucha por la liberación de los pueblos contra el colonialismo y el apartheid. De esta solidaridad y compromiso con la causa de la humanidad pueden dar fe los pueblos de África, Asia, América Latina y el Caribe. Por eso votaremos abrumadoramente a favor de esta resolución de condena al bloqueo contra Cuba. Venezuela llama una vez más al gobierno de los Estados Unidos a poner fin de inmediato a la política del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Asimismo, rechazamos de forma categórica las recientes acciones de la administración estadounidense que buscan revertir el proceso de normalización de las relaciones entre ambos países que se inició hace pocos años. Es la reafirmación de una política de intervencionismo e injerencia norteamericana en nuestra región que tiene una larga y triste historia de golpes de estados, invasión y desestabilizaciones. Una política de muros, sanciones y agresiones que atenta contra la paz y la seguridad de nuestra región. Para finalizar, nuestro país también es agredido por los Estados Unidos. Nos imponen sanciones y desestabilizan. Sin embargo, nuestro pueblo sabrá defender su soberanía y su revolución. Sepa Cuba, que cuenta con Venezuela y nuestro pueblo. Sabremos honrar tanta amistad y solidaridad. Nos quieren cobrar nuestra lealtad a Chávez y nuestra admiración por Fidel, nuestra convicción por el socialismo. Quieren doblegar la voluntad de nuestros pueblos. Por eso el bloqueo, las sanciones, las mentiras y todo tipo de ataques. Se equivocan. Somos hijos de Bolívar y Martí. Venceremos. Gracias, señor presidente.